Mérida está avanzando, asegura el presidente municipal Mauricio Vila en su primer informe de actividades. Este primer año estamos sentando las bases para la ciudad que nos merecemos. Estamos avanzando juntos para dejarle una mejor ciudad a nuestros hijos. El futuro que queremos para Mérida y la solución de sus problemas no se construye con el trabajo aislado de una autoridad municipal. Se necesita de la participación de los ciudadanos y requiere la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Ante meridanos y autoridades de los diferentes órdenes de gobierno representados por el secretario general de gobierno y la presidenta de la Junta Local del Congreso del Estado, Vila Dozal, presentó los logros alcanzados en este primer tercio de administración. Las metas alcanzadas fueron divididas en rubros como Mérida Competitiva y con oportunidades, educativa y social, sustentable, con servicios de calidad más segura, así como eficiente y de cuentas claras. Además, expuso que el objetivo central del gobierno municipal es trabajar de la mano con la ciudadanía para buscar un cambio que se refleje en la calidad de vida, pero también en la ciudad. Pero también destacó la coordinación que han conseguido con los diferentes niveles de gobierno, así como con los cuerpos de seguridad para garantizar el clima de paz en la capital. Quiero manifestar mi reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Fuerza Aérea, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y a la Policía Municipal de Mérida por su gran trabajo para mantener la seguridad de nuestro municipio y auxiliarnos para mejorar el bienestar de los meridianos. Muchísimas gracias. El primer edil puntualizó que el presupuesto de Mérida es de 2.700 millones de pesos, menor que otros municipios de igual dimensión, por lo que se tomó la decisión de hacer una reestructura al ayuntamiento. Iniciamos este gobierno con una reorganización administrativa que disminuyó en un 20% los puestos de confianza desde direcciones hasta jefaturas de departamento. Con ello, obtuvimos un ahorro presupuestal de 27 millones de pesos al año, que hoy sirve para impulsar más servicios y obras a los meridianos. En este año 2016, hemos logrado disminuir lo que se eroga en gasto corriente. De un 41% que representaba del total del presupuesto, ahora pasa a representar solamente un 35%. Hemos invertido 43 millones de pesos producto de estos ahorros en nuevas maquinarias y equipo para dar más y mejores servicios a los meridanos. Con mejoras en obra y servicios públicos, una amplia oferta cultural, oportunidades de negocio, estrategias de ordenamiento urbano, sustentabilidad y más, Mérida vive un proceso de transformación, señaló el alcalde de la ciudad. 30 de agosto del año 2016. Muchas gracias y muy buenas noches. Y reconoce que parte importante ha sido asegurar iguales condiciones a todos los meridianos, por lo que emprendieron acciones en salud, seguridad, eficiencia en la atención para caminar a la modernidad. Ha sido tal inclusión de la sociedad en las decisiones de Mérida, que han formado diferentes consejos donde la opinión de agrupaciones y organismos de la sociedad juegan un papel fundamental en diferentes temas, como el presupuesto. Somos el primer municipio en el país que otorga estas facultades a un consejo integrado en su mayoría por miembros de la sociedad civil. De esta forma, Mauricio Vila expuso las metas que se alcanzaron a lo largo de los primeros 12 meses de la administración, donde asegura se han puesto las bases para que en los siguientes dos años se puedan realizar acciones que logren colocar a Mérida en la mirada del mundo, por ser innovadora y a la vanguardia.